Se ve que sus padres son buenas personas, ya que permiten que sus amigos vengan a su casa a medianoche para celebrar su cumpleaños. Mis padres te harían añicos. Sus padres son de mente abierta y nos tienen mucho cariño. Sí, todos los cristianos son así. Actúan como si amaran a todo el mundo, pero si les pides dinero prestado, ellos no te dan ni un centavo. Eso dice mi padre. Tu padre tiene mucho dinero. ¿No le da vergüenza pedir prestado? Yo no dije que mi papá pidiera dinero prestado. Solo quiero que entiendas que ella no es tan buena como aparenta. Ustedes siempre predicando amor. ¡Feliz cumpleaños, Canta! La pasaron muy bien ayer, ¿no? Me perdí la diversión. Así es. Mañana hay fiesta en la iglesia. Ven y nos divertiremos. No le gustan las fiestas cristianas. ¿Quién te dijo que no me gustan? Me encantan todas las fiestas cristianas. Yo iré. Bien, te espero. Está bien. Ya me voy. Tengo compras que hacer. Nos vemos. Siempre aparece donde sea que estés. Es una bruja. No te doy permiso de ir a su fiesta. Amor, amor. Oye, amigo, ¿qué estás diciendo, eh? Debería haber un límite para beber. A ver, si bebes alcohol como si fuera agua, mira cómo te pones. No molestes. Yo estoy ebrio. Eso es lo que él quiso decir. Pero yo me siento bien. Oye. Déjame ver, amigo. ¿Hola, hola? No, estoy ebrio. Estoy perfectamente bien. Ah, silencio. Quiero hablar con la señorita Sneha. ¿La profesora? ¿Y a esta hora? Todas mis preguntas surgen en la noche. Oh, diablos. ¿Quién envía mensajes a esta hora? Oigan, esto es grave. ¿Qué? ¿Dónde? Miren, acaban de enviar porno en nuestro grupo. ¿Porno? ¿Pero quién fue el idiota? Ese es el grupo de la escuela. Fue él. ¿Yo qué? Él tiene mi celular. ¿Qué? Oh, no. Lo siento. No fue a propósito. Tranquilos. Lo arreglaré ahora mismo. Borrar para mí. Problema resuelto. ¿Qué hiciste? Tenía que ser borrar para todos. Voy a matarte por esto. Ay, Roshan, estás acabado. Buenos días. Good morning. Buenos días. ¿Roshan? ¿Qué fue eso? Lo sabe. Seguro el director también lo sabe. Arruinarás mi reputación. ¿Qué hago? Parece que todo el mundo ya lo sabe. Oye, viejo, cuando vas a una fiesta sin ser invitado, todos te miran. No le des importancia. Tú cállate. Todo es tu culpa. Tranquilo, viejo. Oye, Roshan. Escuché que tienes variedad de videos. ¿De dónde sacas tanto material, eh? Escucha, esto no es gracioso para él, así que cállate y mejor sal de aquí. Como que metí la pata. ¿Y si el director ya lo sabe? ¡Claro que lo sabe! Él es el administrador del grupo. ¿Cómo podría no saberlo? La reacción del potasio en el agua, ¿eh? La reacción depende del tamaño de la pieza que dejen caer al agua. Hay variedad de reacciones. ¡Silencio! Hablo de la variedad de reacciones, no la otra variedad que están pensando. ¡Esto es química! El metal de potasio reacciona muy rápidamente en el agua para formar una solución incolora de hidróxido de potasio y gas de hidrógeno. ¿Está bien? El resultado de eso proviene de una reacción... Tranquilo, ya pasará. Está acabado. ¡Muerto! ¡Bien muerto! Deben recordarlo, es muy...